Fuimos superiores del primer minuto hasta el último. No era para el colectivo. Golpe de cabeza, gol. Gol. El tirapoliz en aquellos años no era lo mismo que es ahora. En ese momento el club no tenía sede. Nos llamaba para apagar la luz, giraba. Y bueno, tuvimos unos años que nos costó, ¿no? Estaba mal el club de esa época del 2000. Se dice que los goleros son locos, bobos o tarabos. Cocho que aparró, no lo paraba nadie. Salimos camionibitos de zona. No es lo que jugaba, sino cómo se complementaba cada uno. El tirapoliz en su origen tenía eso. Once camisetas y una pelota. El fútbol era la vida del pueblo. El tirapoliz en la pelota. Un saluto. El tirapoliz en los que se había dejado. El tirapoliz en la pelota.